Nosotros justamente venimos de una huelga general de seis semanas, peleando por nuestra paritaria, que ha sido entregada, podríamos decir, por los gremios relacionados al moyanismo y al kirchnerismo. Y hoy la docencia universitaria se sumó, al igual que ayer, desde el mediodía, porque AGDU va a llamar a un paro de 36 horas, a parar masivamente, porque justamente el descontento por nuestro salario, porque no hubo ninguna respuesta para los docentes a Don Orem, porque estamos sufriendo lo igual que el conjunto de la población, las tarifas en los servicios, los aumentos de transporte, la inflación. De ese punto de vista ha sido muy importante también todo el paro de ayer, nosotros nos movilizamos a AGDU va como parte de una columna del sindicalismo combativo, junto con el SUDNA, junto con la Unión Ferroviaria de sección Alaedo, junto con ADEMIS como principales sindicatos. Ayer, a la Plaza de Mayo, fuimos con una bandera que decía plan de lucha hasta derrotar este ajuste. Realmente es un ajuste que ahora se va a ver muy claramente en el presupuesto 2019, que se está discutiendo y se está aprobando, y que implica un recorte al conjunto de conquistas de trabajadores, a la salud, a la educación también. ¿Seguro contribuye un día de paro así a tratar de cambiar la situación? En este caso puntual me refiero a los docentes o a la docencia. Mirá, los gremios docentes desde febrero, algunos desde enero, estuvimos reclamando reuniones paritarias para acordar nuestro salario. Cuando nosotros nos aplican un aumento que es del 15% sobre el básico, con una inflación que el propio gobierno reconoce que supera el 40%, entonces, sí, ojalá tuviéramos clase todos los días, ojalá no tuviéramos que salir a pelear en defensa de la educación, en defensa de nuestro salario. Cuando tenemos miles de docentes que trabajan a Donorem, a tal punto que si hubiese un paro solamente de a Donorem, tendría que cerrar la facultad de medicina, la facultad de derecho, la facultad de económicas, por ejemplo. Entonces, es muy claro que la responsabilidad está en aquellos que están provocando que la crisis la paguemos los trabajadores.